Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión traemos una nueva guía de equipos para el Fútbol Manager 2017 y en esta ocasión nos vamos a quedar en la Liga Santander y vamos a hacer la guía con el Real Club Deportivo de la Coruña. Esta es una guía que nos pidió Iskender, que nos decía en comentarios Buen vídeo, haz una del Deportivo de la Coruña y bueno, pues Iskender pediste que hiciera una guía del Deportivo de la Coruña y bueno, pues ya le ha tocado el turno y aquí tienes la guía del Deportivo de la Coruña. Bueno, el Deportivo de la Coruña, un equipo que los que sigáis la Liga Santander ya lo conoceréis en la última temporada en la que acaba de finalizar hace unos meses, pues bueno, empezó la Liga bastante bien luego se fue desinflando y al final le costó lograr la permanencia, si no me equivoco creo que la logró a falta de dos o tres jornadas y bueno, pues creo que podría ser otro equipo bastante interesante para hacer una partida en el Fútbol Manager 2017. Y bueno, pues antes de meternos de lleno con la guía del Deportivo de la Coruña deciros como siempre, que si os gusta dejar vuestro like, compartir en vuestras redes sociales, comentar, suscribiros si no estáis suscritos y no os olvidéis de activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba vídeos. Y bueno, pues ahora ya sí, vamos a empezar con la guía del Real Club Deportivo de la Coruña nos vamos a ir al General y la previsión de la prensa para este Deportivo de la Coruña sería quedar en el puesto 13, aunque bueno, yo creo que si sabéis cogerle el truquillo al Deportivo tiene jugadores con calidad para estar más arriba de sobra. Como os he dicho, es un equipo con una reputación de tres estrellas y media su eterno rival por rivalidad de siempre sería el Celta y otros rivales serían el Valencia por competitividad el Compostela, el local por ser otro equipo gallego y el Real Zaragoza que nos pone que es una rivalidad histórica. Derby que se jugaría en la liga, pues el derby gallego ante el Celta de Vigo. Luego vemos que el valor estimado del club es de 126 millones de euros y tiene una deuda de crédito de 96 millones. Si nos vamos a ver las instalaciones, como os veis, un equipo que es de la ciudad de A Coruña, de Galicia un campo con una capacidad para 34.611 espectadores todos sentados un campo que ya tiene sus añitos, ya que fue construido en el año 1944 y un campo que es propiedad del ayuntamiento, aunque bueno, suele ser malo eso de que el campo sea propiedad del ayuntamiento porque le tendríamos que pagar un alquiler pero bueno, en este caso tampoco es tan grave porque como vemos el precio que paga por el alquiler es un precio simbólico. Si nos vamos a las instalaciones, pues vemos que tiene unas buenas instalaciones de entrenamiento unas instalaciones de juveniles normales, preparación de juniors normal y una política de juveniles por encima de la media, que bueno, está bastante bien. Vamos a ver los equipos afiliados y bueno, pues aquí vemos que tiene muchos jugadores y muchos equipos, perdón, de ligas bajas de la liga española como puede ser la liga preferente, tercera división bueno, al final preferente, tercera división y divisiones regionales los dos equipos más interesantes que tendrías afiliados el deportivo sería el Lugo de la liga 1-2-3, o sea la segunda división española y el equipo más interesante afiliado sería el Benfica de la primera división portuguesa y un Benfica del cual nos podríamos aprovechar bastante para conseguir cesiones de jugadores o jugadores que no quiera ya el Benfica pues al ser club afiliado nuestro, a la hora de ficharlos tendríamos nosotros más probabilidades de fichaje de esos jugadores que cualquier otro equipo, así que aprovecharnos de los buenos jugadores que tiene el Benfica, tanto jugadores que quieran ceder y nos puedan interesar como jugadores que quieran traspasar y nosotros tendríamos prioridad de comprarlos antes que otros equipos al ser un club afiliado vamos a ver al historial de trofeos del Deportivo de la Coruña y como veis tiene una Liga Santander ganada en el año 2000 fue la época más gloriosa del Deportivo de la Coruña perdón, estuvieron también a punto de ganarla creo que fue en el... no recuerdo bien si fue en el 98 o no en el 99, pero me parece que fue en el 99 con ese fatídico penalti que falló Jukic en la última jornada ante el Valencia y bueno, pues luego ha ganado dos Copas del Rey en el año 1995 y en el año 2002 cinco Ligas 1-2-3 aunque bueno, la Liga 1-2-3 se llama a partir de ahora sería mejor dicho decir cinco Ligas de la Segunda División Española ha ganado tres Supercopas de España que esta las ganó en el 95, en el 2000 y en el 2002 como veis en la época gloriosa del Deportivo de la Coruña va desde el año 95 hasta el año 2002 y luego un trofeo de la tercera división española o sea, todo trofeos nacionales lo que le faltaría sería un trofeo europeo que bueno, puede ser que lo hagáis bien y que logréis ganar un trofeo europeo con el Deportivo pero bueno, puede ser un poquito complicado y bueno, pues ahora nos vamos a ir a ver el dinero que tendríais para fichar con el Deportivo y bueno, pues como veis no vais a tener ni un euro para fichar en este primer mercado de fichajes lo único que podríais hacer pero tampoco creo que os serviría de mucho es quitar un poco de dinero de sueldos y ponerlo para dinero de fichajes pero tampoco tenéis mucho margen porque el Deportivo tiene 30.600.000 para sueldos y actualmente gasta casi 30.000.000 al año en sueldos o sea, apenas os quedarían 600.000 euros para fichajes más luego teniendo en cuenta que a ese jugador que fichéis le tendríais que pagar el sueldo así que yo os recomiendo que si necesitáis jugadores pues como os he dicho antes que teníamos al Benfica como club afiliado pues intentaré mirar a ver qué jugadores tiene para ceder y si nos interesa alguno pues pedir la cesión al Benfica de esos jugadores que siempre lo vamos a tener nosotros más fácil de que nos lo ceda que otro equipo nos vamos a ir ahora a los empleados a ver qué tal anda de empleados el Deportivo y bueno, pues vemos que tiene dos puestos libres para fichar en cuanto a preparadores y la verdad es que tiene todo más o menos sobre la media o un poquitín más de la media lo que tendría más bajo sería a nivel de preparadores tácticos y a nivel de preparadores de trato personal así que bueno, yo os recomendaría sobre todo que uno de los preparadores que ficharais sería pues un preparador un preparador para las tácticas y luego lo demás pues poco se podría poco se podría aumentar como ya os digo siempre la única forma de aumentar pues es mirar los preparadores que tenéis y si algún preparador no os gusta pues intentar fichar alguno que tenga más calidad y igual os pueda subir más la valoración de los preparadores en algún área en cuanto a ojeadores tenemos siete ojeadores entre director deportivo y ojeadores y tendríais cinco puestos para fichar más ojeadores os haría falta aparte de uno de ojeadores un analista de datos jefe y bueno, pues actualmente en cuanto a juzgar potencial el depor en cuanto a preparadores sería el octavo mejor equipo de la Liga Santander y en cuanto a juzgar calidad también sería el octavo mejor equipo de la Liga Santander o sea, os recomendaría que cubrierais los puestos de ojeadores que os quedan libres para subir la valoración de los ojeadores y luego en cuanto a empleados médicos pues vemos que está por debajo de la media en este caso sería el equipo número 12 en cuanto a equipo médico y bueno, pues como tenéis cuatro puestos libres pues lo que os digo siempre ficharlos para subir el nivel del equipo médico nos vamos a ir ahora a ver la profundidad de la plantilla bueno, profundidad de la plantilla lo que son los puntos fuertes y los puntos débiles del deportivo si vemos aquí en puestos fuertes nos dicen que tenemos jóvenes promesas que hay varios jóvenes prometedores en el club como Pinchi, Quique Fornos y Marcos Legaz pero eso luego lo veremos cuando veamos un poquito más las diferentes plantillas del deportivo luego nos dice que en defensa como jugador impresionante en su posición Sidney es una gran opción para jugar como defensa central totalmente de acuerdo que Sidney es un grandísimo defensa y luego en el medio del campo como jugador excelente en su posición Pedro Mosquera para jugar como centrocampista también estoy de acuerdo en cuanto a puntos débiles nos pone pues el presupuesto para fichajes que tenemos un presupuesto de 0 euros para fichar poca profundidad de defensa aquí también poca profundidad de defensa vale, eso, al final poca profundidad de defensa el presupuesto que tenemos para sueldos que tenemos un, como nos dice tenéis un balance de sueldos de 738.000 euros o sea, si ficháis a algún jugador no le podéis pagar más de 738.000 euros porque ya os pasaríais del tope del tope de presupuesto que tenéis para sueldos luego en cuanto a sacrificio el equipo no trabaja lo suficiente ni individual ni colectivamente o sea, esto habría que entrenar para que el equipo trabaje individualmente y colectivamente en liderazgo actualmente el equipo carece de liderazgo también había que entrenarlo luego agresividad merece la pena fijarse en los bajos niveles de agresividad y compromiso que presenta el equipo ahora mismo otra cosa a entrenar un equipo con no muy con no muy buen alcance de salto o sea, que no va muy bien por juego aéreo profundidad de plantilla total también nos pone pero luego ya eso lo veremos en cuanto veamos las diferentes plantillas y luego en cuanto a preparadores nos dice que en cuanto a preparadores hay cierto margen de mejora y en cuanto a dejadores lo mismo o sea, lo que os he comentado antes en lo que es los empleados ahora nos vamos a ir a ver las competiciones que va a jugar el deportivo y jugaríais la liga Santander con la que las expectativas de la directiva es quedar en mitad de la tabla que creo que si lo hacéis bien es factible que cumpláis las expectativas de la directiva y luego en la copa del rey que las expectativas de la directiva es llegar a la quinta ronda y el deport va a entrar en la cuarta ronda o sea, con pasar la primera ronda de copa ya cumpliríais las expectativas de la directiva ahora ya si nos vamos a ir a ver la plantilla que tiene el deportivo de la Coruña con la plantilla que os vais a encontrar y bueno pues luego en cuanto lo primero en cuanto a porteros tendríais a Titón y a Germán Lux la verdad es que dos buenos porteros Germán Lux aunque es un jugador veterano es un buen portero para el deportivo y Titón también es un buen portero un portero polaco que que estuvo en el Elche también luego en cuanto a defensas vais a contar con Fernando Navarro Sidney Arribas Alventosa Laure Juanfran y Luisinho eso serían más o menos los defensas que tendríais la verdad es que tiene buen nivel en defensa al deportivo sobre todo destacar a Sidney Arribas y Alventosa sobre todo en centrales tiene muy buenos centrales y luego por las bandas pues también destacar un poquito a Fernando Navarro aunque es un jugador ya veterano de 34 años y también destacable Juanfran que es un grandísimo lateral que si no me equivoco juega por la derecha un jugador de 27 años que está bastante bien y luego bueno Luisinho nos pone aquí como defensa pero Luisinho yo creo que es más para jugar en el medio del campo aunque también podría jugar por la por la banda de defensa por el lateral izquierdo pero a mí me gusta más en el medio campo y luego en cuanto al medio campo pues contaríais con Luisinho Álex Bergantinos Guillerme Pedro Mosquera Kakuta Carles Gil Bruno Gama Fajir Enre Colac Celso Borges Olayón y Marlos Moreno o sea esos serían los jugadores que tendríais para el medio campo aunque Marlos Moreno también puede jugar tanto como media punta como como delantero centro en el medio campo yo destacaría jugadores sobre todo como Pedro Mosquera para jugar de organizador adelantado creo que es un jugador bastante bastante interesante y luego tres jugadores muy importantes que tiene el deportivo sobre todo Faisal Fajir un mediocampista marroquí que la verdad a mí me gusta bastante y luego Enre Colac otro centrocampista turco que también es bastante interesante y luego también me gusta mucho Celso Borges el jugador costarricense la verdad es que está bastante bien y luego también destacar a Gael Kakuta un jugador de Cabo Verde que creo que está cedido en el deportivo pensaba que bueno pues en su día habría habría sido del Chelsea pero ahora está cedido por algún equipo parece que chino chino sí creo que es chino el equipo por el que está cedido y bueno pues estaría bastante bien sobre todo creo que para la para la banda para la banda izquierda para jugar de medio punta izquierda y luego también pues bueno Olayon es un jugador bastante interesante aunque tampoco es que me guste mucho si es verdad que no es muy que no es muy viejo porque tiene 29 años pero bueno yo creo que para el deportivo para jugar en cualquiera de las dos bandas tanto en la izquierda o en la derecha como media punta creo que está bastante bien y luego en cuanto a delanteros pues tendríamos como fijos a José Lu y a Florina Andón José Lu que está cedido en el depor por el por el Stoke City y luego Florina Andón que es un delanterazo si le sabéis sacar todo lo que tiene Andón es un delantero increíble y bueno pues luego también podríais tener a Marlos Moreno que como os he dicho antes puede jugar tanto de media punta como de delantero centro bueno creo que una primera plantilla bastante bastante interesante luego veremos un poquito más adelante a ver si hay posiciones en las que reforzarse y ahora nos iríamos al Deportivo B a ver que tal cantera tiene el Deportivo y bueno lo vamos a poner por potencial y vemos que aquí tiene un jugador que puede llegar a las cuatro estrellas como es Pedro Correira un delantero centro de 16 años y luego tendría tres jugadores que pueden llegar a las tres estrellas tres estrellas y media como serían Jorge Carreón un media punta central boliviano de 18 años luego Pinchi un jugador del medio campo aunque puede jugar de centrocampista de media punta o también de delantero centro jugador español de 20 años y luego Quique Fornos un defensa central de 19 años luego también tenéis un portero en la cantera cedido que es David Roeth portero belga de 22 años que puede llegar a las tres estrellas y luego algunos jugadores que pueden llegar a las tres estrellas o sea no tenéis muchos jugadores interesantes en el Deportivo de la Coruña B pero bueno unos cuantos unos 4 o 5 jugadores bastante interesantes que si llegan a su potencial pueden ser importantes en un futuro para el primer equipo y luego si nos vamos al equipo sub-19 pues aquí yo creo que el jugador más destacado sería Iago Novo un jugador que puede jugar en el centro del campo o de media punta jugador español de 17 años que os puede llegar a las tres estrellas o a las tres estrellas y media y luego pues otro jugador que bueno tampoco es que tenga mucho potencial pero igual si puede llegar para jugar en el primer equipo del Deportivo sería un jugador que os puede llegar a las tres estrellas y sería Iago Gandoy jugador de 17 años centrocampista y español o sea bueno tampoco hay que destacar mucho la cantera que tiene el Deportivo pero bueno algún jugador que otro interesante sí que hay y bueno pues nos vamos ahora como siempre os suelo recomendar una táctica yo creo que la mejor opción para jugar con el Deportivo es una 4-2-3-1 y yo he puesto esta táctica porque creo que puede ser una buena táctica para comenzar la he puesto en una mentalidad estándar en un dibujo táctico flexible y luego las instrucciones ahora las vamos a ver la mentalidad en estándar la he puesto para iniciar con la táctica luego ya según como veamos cada partido pues podemos ir cambiando según como vaya el partido la podemos poner en control o la podemos dejar en estándar o la podemos poner a la contra según como veamos como transcurre el partido y en el dibujo táctico pues lo mismo si queremos igual estar un poquito más cerrados pues lo podemos poner en estructurado si queremos tener un juego más fluido pues lo podemos poner en fluido en vez de flexible o si lo queremos dejar en flexible en flexible al final esto de la mentalidad y el dibujo táctico y las instrucciones del equipo es poner en pretemporada ir viendo cómo va la táctica y ir mejorando según los fallos que vayáis viendo y luego en instrucciones de equipo pues le he puesto para hacer un ritmo de juego normal con una anchura equilibrada una línea defensiva en normal si veis que tenéis muchos problemas defensivos pues igual la podéis poner en algo más retrasada con un juego para que haga el depor de bastante presión e intentar presionar al portero rival luego para explotar las dos bandas porque creo que por las dos bandas tanto por la media punta izquierda como por la media punta derecha pueden hacer bastante daño el deportivo con pases al hueco y luego en pases más cortos y mantener la posición e intentar llevar el balón al área y luego variar las posiciones esto más o menos es para hacer cuando el depor suele jugar a lo que es controlar el balón luego cuando queráis jugar pues más a la contra a pillar al equipo al contraataque pues le ponéis las instrucciones que vosotros veáis que son las más las más adecuadas yo más o menos como os digo esta es la táctica que os recomiendo pero ya os digo como siempre que las tácticas hay que entrenarlas mucho y hay que ir viendo en pretemporada lo que nos va funcionando de la táctica y lo que no nos va funcionando para cambiarla y ir adecuándola al juego que nosotros queremos hacer y bueno pues ahora ya sí para finalizar nos vamos a ir a lo que es la profundidad de la plantilla para ver un poquito bajo mi punto de vista que puestos podríais reforzar bueno yo como veis he puesto la 4-2-3-1 y voy a poner los roles seleccionados actualmente para la táctica si jugáis con esta táctica pues os podéis me podéis hacer caso a mí en cuanto a las recomendaciones y si jugáis con otra táctica pues ya sería ir viendo posición por posición a ver las alternativas de jugadores que tenéis y ir viendo lo que en cada puesto si tenéis que fichar o no yo en la portería sinceramente con Titón y Germán Luz me quedaría luego en el lateral derecho creo que con Laure y con Juanfran está bastante bien en el medio de la defensa tendríamos a Sidney a Rivas al Ventosa Insúa que no sé si está en nuestro equipo o está cedido vale Insúa está cedido al Leganés o sea no podemos contar con él a ver que le dé marcha atrás bueno pues como os he dicho Insúa está cedido al Leganés o sea contaríamos en defensa con Sidney a Rivas al Ventosa y Navarro serían cuatro jugadores en principio estaría bien pero yo sí que no descartaría fichar un central por si acaso tenéis la mala suerte de que de que algún central se os lesiona de gravedad yo me plantearía fichar un fichar un central si queréis aguantar con los cuatro para tener dos jugadores por puesto en la defensa central pues os quedáis con los cuatro y bueno estaba diciendo cuatro no había contado con que Fernando Navarro aquí nos sale como central y a mí me gusta más Fernando Navarro como lateral izquierdo así que tenéis tres defensas centrales puros o sea si os haría falta fichar un defensa yo ficharía un defensa central fijo y luego en el lateral izquierdo con Fernando Navarro y Luisinho estaría bien porque al no ser que queráis usar a Luisinho para jugar más de media punta por la izquierda si usáis a Luisinho más de media punta por la izquierda entonces si os haría falta fichar un lateral izquierdo en el medio del campo contaríamos con Mosquera Borges Fajir y Guillerme creo que es suficiente cuatro jugadores para dos puestos creo que estaría bien o sea yo aquí no ficharía nada y bueno pues en el media punta izquierdo así tendríamos a Bruno Gama a Fajir a Juanfran y a Olayón pero bueno a mí Fajir me gusta más de media punta por el centro Juanfran yo no lo pondría de media punta izquierdo sino de lateral y de media punta derecho perdón sino de lateral derecho así que tendríamos a Bruno Gama y a Olayón que estaría bastante bien y luego pues tendríamos el comodín de Fajir o sea yo aquí por mí mismo no ficharía nada en la media punta podría jugar Colac podría jugar Fajir y podría jugar Borges yo creo que con Colac y con Fajir tenemos el puesto asegurado y si nos surge algo pues podemos poner a Celso Borges o sea tampoco ficharía nada y en el media punta izquierdo yo creo que con Gaguel Kakuta y Luisinho porque Bruno Gama sería mejor para el media punta derecho y Fajir como os he dicho antes sería para la media punta aunque teniendo el comodín de Fajir pero bueno yo con Gaguel Kakuta y Luisinho que a mí me gusta más de media punta izquierdo que de lateral izquierdo o sea yo os aconsejaría que ficheréis un lateral izquierdo yo creo que eso que con Gaguel Kakuta y Luisinho estaríamos bien y luego adelante si es verdad que ficharía un delantero si es verdad que tenemos a Florin Andón a José Lu y a Marlos Moreno pero yo creo que el único delantero con categoría que tenemos es Florin Andón y si daría la casualidad que Florin Andón se nos lesiona pues sinceramente José Lu y Marlos Moreno nos bajaría mogollón en cuanto a la delantera o sea yo ficharía un delantero o sea haciendo cuentas yo por mi forma de ver únicamente ficharía un defensa central un lateral izquierdo y un delantero sería más o menos los tres fichajes que haría luego ya vosotros decidís si queréis fichar en otras posiciones jugadores de más calidad que de lo que tenéis pero viendo el dinero que vais a tener para fichar yo únicamente reforzaría esas tres posiciones así que nada por hoy ya hemos terminado la guía del deportivo creo que como todas es una guía bastante completa y si os decidís a jugar una partida con el deportivo y no conocéis mucho al deportivo pues bueno yo creo que viendo la guía más o menos tenéis unas bases de lo que os vais a encontrar en el equipo nada más entréis y luego ya es darle vuestro toque al equipo tanto en preparadores como en táctica como en jugadores o sea ya hacer el deportivo a vuestro gusto pero una base de saber más o menos lo que os vais a encontrar cuando entréis al deportivo ya la tenéis así que bueno si os decidís hacer una temporada con el deportivo de la coruña pues me gustaría que me dejarais en comentarios a ver qué tal os ha ido y si la guía os ha servido de ayuda así que nada por hoy ya hemos terminado esta guía del deportivo de la coruña como siempre deciros que si os ha gustado dejar vuestro like compartir el vídeo por las redes sociales para que más gente conozca nuestro canal y seguir creciendo comentar todo lo que todo lo que queráis suscribiros si no estáis suscritos no os olvidéis de activar la campanita para que youtube os avise cada vez que subo vídeos y nada yo por hoy me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao chau 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 qué ¡Suscríbete al canal!